Por el día, soy Tepapi, una cerdita normal con una herida normal. Pero hay algo en mí que nadie sabe todavía que tengo un secreto. Blancaneves echó a correr a toda prisa y se internó en el bosque. Los purecía y se oían ruidos raros. No obstante, seguía corriendo. Al rato, estaba rendida. Se sentó y comenzó a llorar. Pronto se quedó dormida. Hola, bocoso. ¿Qué haces con esa revista? Como que no juegas con una tableta o una consola. ¿De qué me suena a mí este niño? Me llamo Joey y no es una revista, es un cuento, el de Blancanieves. Y me parece mucho más divertido leer que no jugar con cosas que no te hacen pensar. ¡Ah, muy bien! ¡Qué tonto! Estás desaprovechando tu tiempo con ese librucho. Pero bueno, que al igual te ofrecen un papel en él. Como octavo enanito. Pues el mundo real es un rollo. El mundo de los cuentos es mucho más divertido. Y si no, le sacarán malas notas. ¿Pero qué dices? Adiós, te dejamos leyendo. ¡Vamos, Zoe! ¡Joey! ¡Vamos! ¡Te he avisado ya tres veces! ¡Ya voy! ¿Qué os habrán creído? Esa grandullona del colegio de mayores. O sea, ya se lo pierden. ¡Venga! ¡Ya me tienes harta! ¡Vamos! ¡Mami! ¡Mi cuento te ha caído! Pues mira, por no hacer caso. ¡Hola! Pero ¿dónde vais tan alterados? ¡Ay, hola! Pues mira, que Joey me tiene frita. Es que no me hace caso en nada. Tengo que ir a hacer la compra y un montón de cosas más. ¿Y tú qué tal? ¡Mi cuento! ¡No! ¡Se ha ensuciado! Vaya, un pequeño lector del mundo de la fantasía al cual le han roto sus sueños. Parece que el epidócter deberá ayudarte a transformar la fantasía en realidad. ¡Vuela, mi pequeño Akuma y demonízalo! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Jo, jo, 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 jo! Soy el epidócterón. Voy a convertirte en cuentacuentos. Podrás viajar al mundo del cuento que quieras con quien tú desees, haciendo que entiendan que un sueño puede hacerse realidad. A cambio, solo debes hacerme un favor. ¡Conseguirme los prodigios de Lady Pig y Doc Noir! Sí, epidócterón. Seguro que será fácil. Bien, tendré que visitar la escuela de mayores. Bueno, vamos ya, Rebeca, que la clase ha terminado hace ya rato. Ya, ya, estaba mirando una cosa. ¿Y esos dos de qué hablarán? Hola, ¿qué tal estáis, grandullones? Anda, ¿pero ese se parece al mocoso del parque? ¿Pero de qué va disfrazado? Hola, guapo, ¿qué te has perdido? Ay, ¿qué llevas ahí? Un cuento de Blancanieves. A mí de pequeñita también me encantaba. ¿Sí? Muy bien, guapa. Pues vamos a ver si os gusta tanto. Pero, ¿dónde estoy? En un bosque. ¡Ah! ¿Quién eres? No te acerques a mí. Te ha mandado mi madrastra a matarme, ¿verdad? ¿Qué? A ver, Peppa, piensa. ¡Claro! Estoy en el cuento de Blancanieves y los siete enanitos. ¿No vienes a matarme? Pues huye, o te matará a ti también. No, tranquila. Yo te ayudaré. Bien, tengo que salvar París. Si no, podría traer a todos y atraparlos por siempre en el mundo de los cuentos. ¿París? ¿El mundo de los cuentos? ¿En qué idioma hablas, bonita? No me entero de nada. No te preocupes. Yo me conozco perfectamente tu cuento. Solo tengo que ayudarte a que el cuento acabe bien y seguro que todo vuelva a la normalidad. ¿Mi cuento? Sí, ahora no me entiendes. Te lo contaré por el camino. Tú confía en mí. Vamos, tenemos que encontrar la casa de los enanitos. Pero, ¿dónde estamos, Rebeca? En el bosque. ¿Qué ha pasado? No lo sé, Zoe. Es raro. Mira, ahí hay una casa. Vamos a que nos den algo de comer, que me muero de hambre. Yo también tengo hambre. Y miedo. ¡Epa! ¡Ay! He intentado llamar a mi papi para que nos venga a buscar. Pero me dicen que contrate la compañía de cuentafón. ¿Qué compañía será esa? No sé. Yo no tengo móvil. Vamos a la casa. Venga, entremos. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Ay, mira! Hamburguesas. Y muchas más cosas. Voy a comer algo. Sí, yo también. Espero que el dueño no se enfade. No te preocupes, Zoe. Cuando le diga que mi padre es el alcalde de París, no le importará en absoluto. ¡No le importará en absoluto! Parece que alguno se ha dejado la puerta abierta. No puede ser, porque yo misma cerro la puerta al irnos. Tiene que haber entrado alguien. ¡Oh! Veamos quién hay. ¿Pero quiénes son estas? Mirad que sucio todo. Mirad que sucio todo. Y se han comido mis enaburguer. Y mi helado. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Pero qué hacéis mirándonos? Perdona, guapa. Pero estás en nuestra casa. Sí. Y ya podéis estar limpiando todo lo que habéis ensuciado. ¿Limpiqué yo? Yo limpiar ni muerta. No sabéis quién soy, ¿verdad? Mi padre es el alcalde de París. Y no digo más. ¿De París? ¿El alcalde? Mientras no sea la bruja malvada del castillo, me da igual quién sea. ¡Fuera de nuestra casa! Es que... no tenemos dónde ir. Hemos aparecido en el bosque y estamos perdidas. Yo lo limpiaré todo. ¡Oh! ¡Pobrecita! Tranquila. Tú puedes quedarte. Bueno, la ayudaré a limpiar. Pero no se lo contéis a nadie. ¿Pero dónde estoy? No puedo creerlo. El epidóptero está detrás de todo esto. Estoy seguro. Ese pequeño nos ha traído al mundo de Blancanieves. ¿Qué? Parece que he oído algo. ¿Quién eres tú? Me llamo Dani. E imagino que tú debes de ser el príncipe. ¿Cómo lo sabes? Te lo cuento por el Pamino. Tengo que ayudarte a desarrollar el cuento. Ahora tenemos que encontrar la casa de los enanitos. Tienes que salvar a Blancanieves. Espejito, espejito mágico. ¿Quién es ahora el dueño del cuento? ¡Ja, ja, 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 ja. Genial cuentacuentos. Ya has atrapado a alguno de ellos. Pero tienes que dormir a Blancanieves para que Lady Pig y Doc Noir vengan a salvarla y conseguir sus prodigios. Tranquilo, le pido, pero me llevaré un par de manzanas irosistibles y haré que Blancanieves caiga en un profundo sueño. Seguro que les atrae. Eso espero. ¡No me falles! Bien, esta poción para mí. Y ahora que soy una pobre anciana, me llevaré un par de manzanas para traer a esa princesa. ¿Hola? ¡Oh! ¡Son siete enanitas! Zoe, Rebeca, ¿qué estáis haciendo? ¡Venga, vamos Zoe, limpia! ¿Eh? Hola, sentimos molestar. Es que mi madrastra es la reina malvada y quiere matarme y no tengo dónde ir. Bueno, más problemas. No te preocupes, aquí hay sitio para todos. Podéis quedar, así encontraremos la solución. Muchas gracias. Las enanitas sois adorables. ¡Oh, mirad a esa pobre anciana! También se habrá perdido. ¡No! ¡No puedes fiarte! ¡Quiero envenenarte, Blancanieves! ¿Envenenar yo? Si traigo estas deliciosas manzanas. Bueno, pues me voy. ¡Oh! ¡Qué olor, qué color tan apetecibles! Pues probadlas. Están exquisitas. Las he cogido yo misma del árbol. ¡No! ¡No! ¡Anda! ¡Como en el cuento de Blancanieves a los siete enanitos! ¿Y ahora? ¿Quién va a besar a Peppa? Bueno, espero que no lleguemos tarde y que la bruja no le haya dado aún la manzana a Blancanieves. Entonces, tendría que besarla. Pero si no la conozco. Espero que lleguemos a tiempo. Pero si no, no te preocupes. La magia del amor hará su trabajo. ¡Mira! ¡Esa debe ser la casa! ¡Vamos! ¡Un príncipe! ¡Madre mía! ¡Qué príncipe más cañón! ¡Me muero por sus huesitos! ¡Hola! ¡Soy Rebeca! ¡Qué bellísima princesa! Creo que me he enamorado. La besaré para romper el hechizo. ¡Qué mal educado! ¡No me ha dicho ningún! Prefiero a Dani. Peppa, ¿pero qué le ha pasado? También ha mordido una manzana envenenada. Pero, tal vez tú podrías darle un beso a ella. ¿Yo? Ay, no sé yo si funcionará, ¿eh? Tiene que ser un beso de amor. Si funcionará, sí. Claro que sí. Dani, inténtalo. ¡Oh, tú debes ser mi príncipe! ¡Del que me habló Peppa! ¡Vamos, Dani! ¡Ves a Peppa! ¿Qué ha pasado? La manzana me atrajo. Parecía tan apetitosa. Dani, tú me has... Lo siento, Peppa. Tenía que intentar despertarte. ¡No! Gracias por besarme. Digo, por salvarme. Bueno, bueno. Menos charla. Habrá que buscar la manera de volver a casa, ¿no? ¿Qué está pasando? Creo que volvemos a casa porque el hechizo se ha roto. Gracias, amigas. Pero, ¿les has dejado allí y te has ido? Ellos conocen el cuento y romperán el hechizo. Tienes que hacer que los demás también se duerman para traer a Lady Pig y Dog Noir y conseguirme sus prodigios. Tengo manzanas preparadas. Volveré a ir. ¿Qué me pasa? ¿Ves? Te lo he dicho. Han roto el hechizo y saldréis del cuento. No puedes fallar más. Consígueme sus prodigios. Chiqui, tenemos que encontrar a ese pobre niño y deshacernos de su akuma. Chiqui, hora de convertirse. Chiqui, puntos fuera. ¡Ja! ¡Flak! Hay que acabar con esto antes de que ese niño atraiga a alguien más. ¡Flak! ¡Hora de convertirse! ¡Flak! ¡Garras fuera! Rebeca, estamos en casa otra vez. ¿Ya era hora? Dog Noir, hay que encontrar un niño que... ¿Se lleva a todo el mundo que puede al mundo de los cuentos? Lo sé, pero le derrotaremos. ¿Cómo lo sé? Bien, los dos superhéroes de París que yo quería ver. ¿Creéis que vais a vencerme? ¡Puedo llevaros donde yo quiera! ¡Oh no! ¡Otra vez esas manzanas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Seguro que esas manzanas están envenenadas! ¡No nos acerquemos! ¡Hay que destruirlas! ¡Yo me encargo! ¡Cataclism! ¡Cataclism! ¡Pero quién me ha dado con ese bastón! Lady Pig, hay que quitarle el cuento. Es donde está su Akuma. ¿Pero cómo? No tengo ni idea, pero déjamelo a mí. ¡Veamos si es suerte! ¡Lucky Charm! ¿Qué? ¿Una varita mágica? ¡Mola! Es un objeto digno de un cuento. ¡Veamos! A ver qué magia hace esta varita. ¡Veamos! ¿Qué haces con eso? Muy bonita tu varita, pero de mágica no tiene nata. Cuenta cuentos, no te entretengas. Absórbelos en tu cuento y consígueme los prodigios. Lady Pig, un hechizo, di un hechizo. ¡Claro! El cuento me darás y no me vencerás. ¡No! ¡Me cuento! Nadie más entrará en este cuento. No harás más daño, pequeña chuma. ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! ¡Adiós, pequeña mariposa! ¡Prodigiosa Lady Pig! ¿Qué ha pasado? Estoy como aturdida. ¡Ay! ¿Qué estamos haciendo aquí paradas? ¡Vamos! ¡Que se hace tarde! ¿Qué ha pasado? ¡Mi cuento! ¡Y mi mamá! Joey, me paro un momento a hablar con un amigo y desapareces. ¡Vamos a casa! El otro día ya te perdiste jugando a la pelota y luego que si no se quede meterte en una foto. ¡Bien hecho! Bueno, bichito, parece que eso te dan muy bien los hechizos. ¡Ya! Es la primera frase que rimaba que se me ha venido a la cabeza. ¡Y ha funcionado! Tenemos que irnos. Solo una cosa. ¿Por qué preguntaste por las manzanas que no se las hubieses visto antes? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no, no. ¿Cómo las voy a ver? Es que sé que en el cuento hay manzanas. Sí, claro. ¿En qué estaría pensando? Adiós, mi Lady. Adiós, Doc Noir. ¡No puedo creerlo! ¡Era mi mejor villano! No admitiré ni una derrota más. Tengo que idear un plan perfecto. ¿Y dónde te metiste ayer, Peppa? Estuve buscando después de clase y no te encontré. Por lo visto dicen que Lady Pig y Doc Noir derrotaron a otro villano. Estuve en la panadería, Susie. Tenía que ayudar a mi padre. Le pregunté a tu madre y me dijo que no estabas. Sí, claro. Ella no lo sabía. Porque es una sorpresa que le está organizando mi padre. ¡Ah, vale! Ya entiendo. ¿Otro día avísame? ¡Claro, Susie! ¡Oh, no! ¡Otra vez esas manzanas! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah, no, no! ¿Cómo las voy a ver? Es que sé que en el cuento hay manzanas. Estuve en la panadería, Susie. Tenía que ayudar a mi padre. ¡Ah! 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 ¡Ah!